Como perro más salido, como perro enloquecido, quieres manipular mi vida, tienes que tomar a la vida. Reconozco que visitas, pero te pasaste de pistola, me quieres ganar a tus caprichos, me quieres ganar, ven a buscar, pasarte a tu pie, yo como perro. Como perro más salido, como perro más salido, como perro más salido, queremos invitar a un chavo. Quiero ganar un concurso, que se llama Sebastián, se va a echar la paloma, listo, un, dos. No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna vez, me voy a traerlo así. Si me escucho este tipo de música, si la que te gusta oír, aquí te veo. ¡Oh yeah! Si me escucho este tipo de música, si la que te gusta oír, aquí te gusta oír, aquí te gusta oír, aquí te gusta oír, aquí te gusta oír. Si me escucho este tipo de música, si te gusta oír, aquí te gusta oír, aquí te gusta oír, aquí te gusta oír. Chau! 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 ¡Gracias!